Andrés Felipe Zarrasola, CEO de Allenda, nos cuenta cómo a través de la tecnología y el marketing digital, un software que sólo prestaba servicios administrativos para hoteles, se convirtió en una herramienta de trabajo colaborativo. Veamos un poco de esa historia. Bueno, Allenda comenzó como un software para hoteles, para que pudieran administrar su hotel, todos aquellos hoteles independientes, y lo que nos dimos cuenta con el tiempo es que estos hoteles preferían ver un incentivo desde el punto de vista económico de incrementar las ventas del hotel más que administrar el hotel, si bien por supuesto que es importante para ellos, el punto que más les duele y por supuesto a la mayoría de las empresas es poder aumentar las ventas. Por eso fue que empezamos a buscar maneras de cómo nosotros a través de la tecnología y el marketing podíamos darle cada vez más ventas a estos hoteles y por eso fue que creamos Allenda Hoteles, con la visión completa de darle las herramientas a estos hoteles pequeños, aquellas mismas que tienen las grandes cadenas de hoteles para que puedan salir adelante. Allenda no sólo logró que un grupo de hoteles se juntaran a trabajar colaborativamente, también logró que todos estos procesos dentro de los hoteles se estandarizaran. Veamos el valor de este proceso. Los hoteles independientes, estoy hablando de los hoteles que no están afiliados a ninguna cadena y que son hoteles pequeños, pues varía mucho la calidad entre un hotel y otro. Entonces cuando un huésped se va a quedar en un hotel que tiene una tarifa muy económica, pues siempre está este riesgo de si sí va a tener wifi, si el agua sí calienta y cómo es la seguridad del lugar. Lo que hicimos nosotros en Allenda fue estandarizar las cosas, siempre decimos que somos expertos en básicos, para que cualquier viajero pueda efectivamente hospedarse en un lugar de gran calidad por un precio muy económico. Estamos hablando de que siempre garantizamos wifi, agua caliente, una botella de agua, un kit de aseo, sábanas impecables y televisión por cable. Así nuestro viajero, independiente de la ciudad que viaje, dentro de un hotel Allenda, siempre va a encontrar las mismas cosas. La forma en cómo los hoteles se promocionan está cambiando y Andrés tiene claro este proceso y nos invita a trabajar en medios digitales. Nosotros más que ser una cadena de hoteles, siempre digo que somos una compañía de tecnología, porque tenemos personas expertas en marketing, en desarrollo de software, que están creando un sinfín de aplicaciones para poder llevársela directamente a los hoteleros. Lo que nosotros queremos causar es que el hotelero, que es muy experto en prestar un gran servicio y en operar su hotel, pues se dedique plenamente a eso, mientras nosotros nos podemos dedicar a llevarles esta tecnología con la cual podemos vender mucho más. Definitivamente, a un hotel pequeño, pues le cuesta definitivamente por un tema económico, pues tener desarrolladores de software o personas en marketing y demás. Lo que nosotros estamos haciendo es hacer una economía colaborativa, donde entre todos los hoteles se pagan estas personas que, por supuesto que hacen parte del equipo de Allenda, pero que hacen que estos hoteles se puedan ver y reservar a través de cualquier plataforma, sea local o sea internacional. Efectivamente, estos pequeños hoteleros que pueden quedar en un barrio que a lo mejor no es muy visible, hoy a través de Allenda se pueden reservar directamente desde países como China, Noruega o Estados Unidos. La forma en que accedemos a los servicios hoteleros ha cambiado y Andrés nos cuenta cómo beneficia esto a los usuarios y también a los hoteleros. El viajero definitivamente está cambiando la forma en la que reserva y la anticipación de la compra. Si bien muchas personas antes preferían llegar directamente a la recepción del hotel y hacer su reserva, hoy en día ese mismo viajero prefiere reservar a través de plataformas digitales. Booking, Expedia, despegar, Airbnb y demás, así lo haga con una anticipación corta. Es decir, lo puede hacer desde el mismo aeropuerto, pero prefiere hacerlo a través de plataformas digitales. Nosotros en Allenda, por supuesto, que tenemos que echar mano de todas estas tecnologías para poder distribuir todas las habitaciones de los hoteles a través de la mayor cantidad de plataformas posibles que para nosotros son, más que cualquier cosa, un aliado que nos ayuda a darle más visibilidad a los hoteles. Por último, Andrés nos invita a dejar el miedo atrás e innovar en todos nuestros productos y servicios. Yo pienso que es un mito muy divulgado decir que ya todo está hecho, ya todo está inventado. Yo creo que definitivamente en cada una de las industrias que hay, existe la opción de completamente revolucionar lo que se está haciendo. Para el caso de nosotros, hablamos de un país como Colombia que no tenía una cadena de hoteles en serio ultra económicos, con tarifas abajo de 50 mil pesos por noche. Entonces, con tecnología y con innovación, realmente se puede ser disruptivo en cualquiera de las industrias que uno se lo proponga. Lo único que tiene que hacer es avanzar, empaparse de qué es lo que uno está leyendo todos los días y con eso definitivamente poder ejecutar. Agradecemos mucho, Andrés, por contarnos esta valiosa innovación en esta industria. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.